El día de hoy estamos con DJ Towa. ¿Cómo estamos? Muy bien, hermano. Gracias por la invitación. ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? Hermano, yo he venido a darle... Voy a probar lo que van a cocinar ustedes. Pero creo que son espaguetis en salsa blanca como un poquito. Creo que sí. Con proteína, mamá. Con proteína y una oregana especial de mi cocina. ¡No! ¡Qué rico! Gente, este es DJ Towa y esto es Show Chef. ¡Arrancamos! La noche puesta pa' ti. Un chorrito, unos crámonos y te quedas a dormir. Un reggaeton y perra. Tengo una playlist pa' ti. Un chorrito, unos crámonos y ya llegas a dormir. Ay, aquí estoy yo. Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Un chorrito, unos crámonos y ya llegas a dormir. Un chorrito, unos crámonos y ya llegas a dormir. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Una, 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 una. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Una rosa de la conquiste. Bailando, danzame la llevé. Y sin risa yo la muevé. Sin tocarla la desnudé. Puso hermosa bien lo sabe. Que a todos los días luego sabe. Que me tiene loco con ese baile. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Siempre pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. En este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Reduceando nuestro cuerpo. Sudando como en el desierto. Sabemos que la gente está de más. Pero si lo pides eso se puede cambiar. En solo un momento. Si tú quieres puedo estar adentro. Mami, que tú me encantas. A ti yo te rezo, mi santa. No hay hablar como baila. Ninguna en la disco te alcanza. No, no, no. Que tú me encantas. A ti yo te rezo, mi santa. No hay hablar como baila. Ninguna en la disco te alcanza. No, no, no. Esta noche está pa' bailar, bebé. Hijo de hasta que no pueda más. Mami, ay, 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 ay. Esta noche está pa' bailar, bebé. Hijo de hasta que no pueda más. Mía, que tú eres mía, mía. ¿Sabes que? Mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Yeah, dices que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Yo quiero tu velo, yo me doy el pelo Por ti yo me quemo, hasta por ti yo me atara Sentía yo en mi madre y tú escuchaste canción Yo sepa que te la hice con todo el corazón Dado en nosotros, fue por ley de atracción Porque siempre te pensaba sobre mi habitación Y así, esperando un cariñito, extrañando tu cuerpo En la noche me desvelo, si no duerme en mi pecho Andando, mañana, bailando Tengo un plan, dime tú, si nos vamos Baby, pura ya, solo tú y yo, y no le pedamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo pasó que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo pasó pensando en usted Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Te rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Se va con todos los que ande, ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás grande Del cuello como holanda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, bigao, TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que, a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao, pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de DVD Eh, en lo que Voy a abrirte, baby, como un locker Venezolana, me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la Yeltsi y a los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda, la narca te la agranda Tuvía que baja, que baja y que se va con todo lo que ande Ella quiere que le dé Y después lelanda Blanquita parecer de Holanda Porqué no se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que ю께 p цветenta, arganda te la agranda Branquita', ruamiento de barrio Vamos, va nada Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Que tengo que hacer Con mí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del uno cambia en la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme, solo pienso en ti Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Que tengo que hacer Quiero verte Y abrazarte Ven a mí Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Que tengo que hacer Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 DJ Toa, ven pa' acá Hey, 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 hey DJ Toa DJ Toa DJ Toa DJ Toa ¡Gracias! 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 No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la flamia No ocupes a la lluvia, será que no me amas Un ladrón y te esperé a por la noche a dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Te esperé a por la lluvia, la lluvia, la lluvia La otra noche te esperé a por la lluvia, dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé a por la lluvia, dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Pero baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, hoy soy Bulgari Cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar del mundo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Y no, 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 no Y? The star Lilly It' s a humano's sound When things go wrong When the scent of her langueres And temptation is strong A cold, a a cold heart Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuéntale que te conozco y baila. Cuéntale. Ando buscando money, junto para los míos de enfocao. Un traguito de gintones, como el brillo colorao. Ando buscando money, junto para los míos de enfocao. Un traguito de gintones, como el brillo colorao. Es que yo soy un lomo de mucho consumo. Que janguea, que janguea con alcohol. Es que gusta, gusta mucho humo. Mami. Es que yo soy un lomo de mucho consumo. Que janguea, que janguea con alcohol. Es que gusta, gusta mucho humo. Mere compañero de hoteles, dígame que yo te sigo. La noche está caliente, prepárate, que nos vemos. Tú y yo, haciendo luz. Si no sabes qué vas a hacer, imagínalo. Ando buscando money, junto para los míos de enfocao. Un traguito de Gintone Como el brillo colorao Ando buscando mone Panto Pelo menos enfocao Un traguito de gintones, como el brillo colorado Ando buscando mones, justo por lo mejor no enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Ando buscando mones, justo por lo mejor no enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú, también piensas en mí Y que no me puedo olvidar, y que no me voy a despedir Si piensas en mí de cincuenta noches, y no puedes sacarme de tu vida Y sabes que soy el que te conoce, no dejes de hacer que pasen los días Te sueño que digas lo que sentías, mirarte mientras te hacía mía Contigo ocupito mi fantasía, tía Yo tengo de pom, 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 pom ¡Suscríbete al canal! Yo dije que el primo es loca, ven pa' acá y abre la boca Que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres tú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es pa' que perren y bellaquen en lo oscuro Mami, mami Ahí sola No hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven, ven Que yo la agarro, pues, pelo, 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 pelo Yo la agarro, pues, pelo, 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 pelo Ella no le gusta andar contigo, ella le gusta andar conmigo Ya no jalo tú, si para ti te jalo el pelo Baby que tú quieres un mate, ponle bueno Baby que tú quieres un mate, tú mate Baby que tú quieres un mate, tú mate, tú mate, tú mate Dame un chance Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love, love This is real gangsta love, love Esto es real gangsta love Yo tu gón, te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Hey, 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 hey Esto es real gangsta love, love Ella viene de that hood con azúcar bomba This is real gangsta love She don't need the gun, mate, let's get it done Esto es real Hey, 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 hey Esa es la ecónica, es física magnífica, lírica, mádeca, te habilita la angüística, música cálica, te aguanta lo que sea porque es verídica. No mames, dale, báigale, negro, dale, dale, don, dale, pa' que bailando las mujeres se mejoren, cierra la puerta que la gente nos sale. No mames, dale, báigale, negro, dale, don, dale, pa' que bailando las mujeres se mejoren, cierra la puerta que la gente nos sale. No mames, dale, báigale, 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 cierra la puerta que la gente nos sale. No mames, dale, báigale, báigale, cierra la puerta que la gente nos sale. No mames, dale, báigale, 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 báigale. Conmigo, si calmen, a mí ninguno me ahora, yo sé cuándo se más nunca me fallan la hora, en los dos me protean, ninguno me mejora, yo somos control, se nos digo humoral. Esto es pa' la gente que vievo, el tiempo adora, damelo a ayeros, señores y señoras, se juzgaron lo que es la competencia a zona, el grito donde andas y el tonton de ahora juntas la clínica y la europa estratégica Al menos dame un perreíto, amor. Si le ponen un botón, marihuana, hoy se pecha hasta las 6 de la mañana. Quiero que sálgas de mi mente y te metas en mi cama, ¿por qué? Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta el cel pa' perrear, pa' tuitex y pa' entonar, yeah. Lalo de Rosas, hola, ey, ey. Toda perdida y ahora ando a estos lados, ey, ey. Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey. Hoy es el día por si no me han probado. Yeah, 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 ey. Mi gato deja hasta tu novio, baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, está en el party prendido. Saca tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la miguita está pa'l frío. Eh, la loquita es un lío. Si le ponen reggaeton, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Si le ponen reggaeton, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Si le ponen reggaeton, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Si le ponen reggaeton, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Eh, no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Eh, si el DJ fuera pa' estar, nos casamos aquí mismo. Eh, a mí me dijeron que te gusta el guayeteo. Ese booty more' pelo. Ese booty more' pelo. Eh, a mí me dijeron que te gusta el guayeteo. Ese booty more' pelo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paro. El taxi. Me lo paro. El taxi. Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella te ponga ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo Rojo, chí, Mike Tower Nicky, Nicole Este es el ritmo oficial Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca pienses ni que es tuya Porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete, mi amor Nos vemos luego Yo en mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito Yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila te monta Pero con lo que tú le sueltas No le da pirse de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me asficie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara Yo tenía sospecha pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen en la calcajada Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venado Yo soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y dejame Voy a hacerla contigo Si quieres llámame y voy Pero no pagues, por favor No tengo tiempo pa' tu historita Hipnotis, pasa jodiendo pa' que le desfollow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mi mano Dios, tú estás loco So what we get drunk So what we smoke weed We're just having fun We don't care who sees So what we go out That's how it's supposed to be Living young and wild and free This is every single day This is the second half of my night This is the motherf***ing Eagle Double G Snoopdog Ein At that time The ShGM Snoop Dog At that time Chup, nigga, yeah. Dice, El Pueblo pide, si las mujeres piden. Dice, El Pueblo pide. Y se puede o pide Y se puede o pide Y se puede o pide ¡Ay, tú! ¡Hey, hey, hey, hey! Sentirá el flow Del dembow No podrás comer De ese show Ubícate Prepárate Porque este party empezó Partiendo el otro blues Y apaga la luz Como el sol no ayuda Y tú sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Partiendo el otro blues Y apaga la luz Como el sol no ayuda Y tú sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él La baila tú y la bailo yo Siento el espacial Del beat de Fornary en tu facial Mami, no te amares más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar Sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate Otro show, bájate Y si te da calor La blusita, bójate Todo lo que te moleste De la ropa, quítate Acárrate tú y báilame como BD Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y pídele al discéndate Con nariz con el ton No aguantará la sensación Dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción Por culpa del reggaetón Tú que vas a entender otro Y apagar la luz Que tú Comenzó el bayú DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Comenzó el bayú Y apagar la luz Que tú Comenzó el bayú DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella, baila ella En ello, sácalá Dale, búsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Pero que me muere ¡Sácalame! Que mis perros tienen hambre Si les da calambre El R0 en el ámbito Llega no son bravos Lloramos melones con el cabo Tírenme el café Que yo sigo haciendo Que yo te voy duleco Yo te estoy queriando Soma hueco Papi, para yo la noche alejo Y esto voy a hurle O te sacamos guacamole Si hay con las pistolas Si hay con los decanoles Si hay con los decanoles O te vacío con traidores O los que arrancaron Coordenaron palacones Viste como el toque a los demoles No hay que o todos te roncan Y ninguno puede con la mole Sácalá Sale, búsala Y ahora te toca con el otro Si hay plástico Y esto nunca va a quedar mi nombre Dice mi mensadilla Primero que se muera el género El que lo pone como el crece Que le broncea y le fichea Con los ojitos colorados El neguito le jambea Súbele la casita pa' que vea Que los neguitos me miran Y me tiran Son cosas mías ¿Quién supía? Y aunque confía El neguito le jambea Y me tiran Y me tiran Y me tiran Y me tiran Gracias por ver el video.